La Agencia EFE ofrecerá datos precisos del número de asistentes a la manifestación de agricultores y ganaderos, como cada mañana en Madrid. Los datos serán facilitados por Lince, una empresa que contabiliza a los manifestantes mediante el estudio informático de imágenes fijas y en movimiento. De esta forma ofrece un conteo de personas y no una estimación. La Agencia EFE facilitó los datos obtenidos por Lince en la manifestación contra la reforma de la ley del aborto el pasado 17 de octubre. La empresa contabilizó 55.316 participantes con un margen de error del 15%, de modo que la cifra podría elevarse hasta un máximo de 63.300. Son datos que contrastan con los dos millones que aseguraban haber reunido a los organizadores. Para realizar sus cálculos, Lince hizo más de 600 fotografías de alta resolución. Escogió siete que cubrían tramos del recorrido de la manifestación y de las principales calles aledañas tomadas en el intervalo de un minuto. Una vez seleccionadas las fotos que componen la imagen general de la manifestación, el programa asigna a cada manifestante un número correlativo y los agrupa en conjunto de mil, identificados con diferentes colores para facilitar el conteo. Hasta ahora, la única herramienta que tenían los medios para calcular el número de manifestantes era la estimación a partir de la superficie ocupada y su densidad aproximada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!